El segundo lugar del mundo que más llueve y paradójicamente este segundo lugar del mundo se nos mueren los niños de sed, un lugar del mundo como diría el Corano de la Biblia que fluye leche y miel y paradójicamente se nos mueren los niños de hambre nos han tratado de idiotas, se nos muere la gente frente a los hospitales en este momento quiero invitarlos a que la misma estrategia que el gobierno usó con nosotros la usemos con ellos quiero decirles, queremos por sentado que Uribe esté en la cárcel vayamos más allá, vayamos más allá no queremos que esté en la cárcel solamente, queremos que no nos gobierne dentro de la cárcel no nos gobierne dentro de la cárcel queremos, colectivos unidos por una Colombia humana proponemos que el señor Uribe tenga los mismos derechos que el partido 2 de la Pijota los mismos derechos que cualquier asesino y ladrón hoy venimos a proponer que el país se organice porque hoy la resistencia es más peligrosa que antes hoy la resistencia no pelea con papabombas hoy nosotros leemos y hoy la lucha la damos con paz y la gente que está ahí uniformada que sepa que nosotros peleamos por ellos nosotros peleamos por ellos porque ustedes también son Colombia vamos por nuestro país ¡Voyendo, voyendo, voyendo!